Una propuesta del Milicenda Center Club que nos pareció oportuno acompañar, creo que generar eventos de esta naturaleza en la provincia contribuyen, primero a poner Jujuy en el plano deportivo, porque es una copa que indudablemente tenemos la expectativa de sostenerla a lo largo del tiempo y que poco a poco vaya adquiriendo la envergadura que puede llegar a tener un torneo de esta naturaleza. Y segundo, que nos permite también que todos los chicos, los jóvenes que vienen a participar vayan difundiendo lo que es Jujuy, lo que es su gente, su cultura, su música, su gastronomía y me parece que eso nos ayuda a posicionar también Jujuy como destino turístico. Este año creo que hemos tenido una variedad de eventos deportivos de proyección nacional que realmente ha sido prolífera, digamos, es decir, fútbol, volei, rugby, ahora tenis, creo que hemos tenido volei masculino y femenino. Me parece que, bueno, insisto con que todo esto, primero que nos da la posibilidad también de que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de vivenciar cosas con deportistas de ranqueados, de orden nacional, en deportes que son altamente competitivos y insisto con esto de que por sobre todas las cosas nos permite ir poniendo Jujuy en el plano de un lugar ideal para generar competencias de esta naturaleza. Gracias por ver el video.